Nos ha permitido la desarticulación de una organización criminal, en este caso conformada a su vez por dos entramados diferenciados pero muy relacionados entre sí y que ha supuesto la incautación de abundante dinero en efectivo, bastante cantidad de oro en piezas de joyería así como una enorme cantidad de material del que disponía esta organización para la perpetración de sus hechos delictivos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.